Hola TV Locos, mi nombre es Tali Sánchez, estamos en su sección Turisteando, en esta ocasión me vine al centro de la ciudad a mostrarles este inmueble histórico que es los portales de Elisaola, y pues acompáñenme a ver un poquito más sobre esto. Los portales de Elisaola, una construcción histórica la cual fue creada en el año 1738 con el afán de establecer en él un centro comercial. En los tiempos que fueron construidos los portales de Elisaola, se considera el siglo de oro de Fresnillo, ya que edificios como Casonas estaban en su apogeo. El iniciador en este inmueble histórico fue el comerciante Diego de Elisaola, con el fin de vender ciertos productos de procedencia extranjera, como lo son España, China y del interior de la República. En este inmueble se sigue comercializando los portales de Elisaola, pero ya no con el mismo impacto que antes, ya que Fresnillo se ha expandido mucho y existe diverso mercado en la actualidad. Actualmente los portales de Elisaola se encuentran deteriorados, por lo cual es necesario un mantenimiento adecuado para que esta construcción representativa del mineral perdure. Bueno TV Locos, esta fue la sección turisteando, donde les di a conocer un poquito lo que fue el inmueble de nuestro mineral y pues les hago la invitación de que vengan a consumirlo local y apoyarnos entre nosotros los franidenses. Reportando para el manicomio, Tali Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias!